Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Durante dos años y medio se dio la gran vida. Compró ropa fina en la tienda Haros de Londres, una de las más caras del mundo. Sus vuelos fueron siempre en primera clase. Visitó todos los lugares turísticos de Europa. Se alojó solo en hoteles de cinco estrellas y pagó fiestas suntuosas para todos sus amigos. A los dos años, esta gran vida se le acabó de golpe. Mark Aklon, de 18 años de edad, tuvo que responder ante la justicia por haber hurtado la tarjeta de crédito de su propio padre, un multimillonario inglés. Debía a la tarjeta nada menos que 750 mil dólares. Había locamente vivido de prestado. Desgraciadamente, amigo, el caso de este joven inglés no es único. Tuvo la suerte o la desgracia de ser hijo de un padre muy rico y de llevar su mismo nombre. Durante más de dos años vivió a lo rico con amigos y amigas, paseando por casi toda Europa, hasta que un día todo se le acabó. La tarjeta fue cancelada. Vivir de prestado, amigos, significa vivir usando algo a lo cual no tenemos derecho. Significa vivir usando lo que no hemos ganado con nuestro propio esfuerzo o por nuestros propios méritos. Un hombre al cual se le hizo un trasplante de corazón y vivió después ocho años. Dijo, estoy viviendo de prestado. Y tenía razón. Esos ocho años extras de su vida fueron un préstamo. ¿Sabe, amigo? La humanidad entera está viviendo de prestado. Está viviendo a crédito. La vida que todos hemos recibido al nacer no es una vida propia, realmente hablando. No somos nosotros mismos nuestro autor. Es una vida prestada. Una vida que Dios nos presta a cada uno, dándonos con ella voluntad propia. Podemos usarla, obedeciendo leyes divinas u obedeciendo antojos egoístas. La salud, la inteligencia, la capacidad de trabajo, los días de nuestra vida, todo eso no es realmente nuestro. Es algo que nuestro Creador nos ha prestado como quien invierte capital en una empresa y espera recibir réditos de él. Esa es la vida nuestra. Y, amigo, llegará el día cuando nuestro tiempo se acabará y Dios reclamará lo que es suyo. En ese día tendremos que devolver el aliento al que nos lo dio. Y es importantísimo que ahora, en vida, nos preguntemos qué le presentaré entonces a Dios. ¿Una vida pecaminosa, destrozada, contaminada, inútil, o una vida recta, decente, honesta y limpia? Amigo, en humilde contrición, dígale a Cristo que usted acepta su obra en el Calvario, en sustitución por sus pecados. Él entonces le presentará ante su Padre como regenerado por su gracia bendita. Esa es la vida que Dios aceptará. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, y pedírnoslo según la fecha de hoy. O puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy.